Javier Caicedo Bueno Javier Sabemos que usted viene del club De baloncesto infantil Bueno en el parque infantil Precisamente donde le enseña A chicos de 8 a 18 años Cuéntenos de pronto De eso ya vamos a hablar Cati Vamos a ver nuestra opinión del día Y ya venimos con nuestro invitado Oiga Javier Pitufo ¿Qué opina de la actividad física? ¿Por qué es importante hacer deporte? Pues donde las Las entes gubernamentales dieran cuenta La fortaleza que tiene uno en el deporte Yo pienso que lo apoyarían más Yo creo que ahí depende El futuro de nuestra niñez Y sobre todo de Colombia Un niño que haga deporte Mantiene su mente ocupada Y no va a tener que estar pensando en cosas malas Porque va a tener algo en su mente Que formar Bien toda la razón Vamos a ver qué opina la gente en las calles De la importancia de la actividad deportiva Pero ya regresamos para que Pitufo Nos cuente todo lo relacionado Pues con este deporte importante Y el trabajo en las niñez Vamos a ver Es muy importante para la circulación del cuerpo Es para... También para el corazón Para que más Venga, ayúdeme Es importante para... Para la humanidad Porque a través de la... Del deporte Yo creo que puede haber algo muy bonito Encontramos la paz Y estamos alejados tal vez De las cosas impuras De la oscuridad Y así podemos llegar a algo muy bonito Iluminado por la fuerza del Espíritu de Dios Y siempre recharemos todo lo que es A contra de lo... De lo malo Para mantenerse bien, ¿no? Por el... Por la salud Porque pues sabemos de antemano Que cuando hay una vida sedentaria Vienen los problemas de salud Lo que la gente nos decía en la calle Sobre la importancia de realizar actividad deportiva Seguimos con nuestro invitado, Caterina Así es Retomamos Comentándole a nuestros televidentes Que hoy nos acompaña Pitufo O Javier Como quieran llamarle Como usted lo conozca Profesor de baloncesto De chicos de 8 a 18 años Cuéntenos un poco De pronto ¿Cómo es inculcar el deporte En los jóvenes? No, yo creo que Bueno Esto ha sido un trabajo De muchos años de formación Y yo pienso que los padres de familia Han aceptado El trabajo que hemos realizado con ellos La formación que les ha dado La competencia El trabajo en equipo Yo creo que es supremamente importante eso Y yo pienso que hemos hecho algo muy bonito por Tuluá ¿Hace cuánto surgió esa iniciativa? ¿Y cómo ha avanzado desde entonces Hasta lo que es hoy en día? Bueno Hace... El club se formó hace 8 años Un grupo de niños que querían jugar base al boli No tenían pues como facilidad De llegar al coliseo A entrenar con el entrenador que había en el momento Entonces pues mi hijo está como muy ganoso De que yo lo entrenara Y fuimos armando un grupito de 5 o 10 niños Luego me llamaron del Inder Donde Luis Bernardo estaba pendiente del deporte Y ahí comenzó esta fiebre de ser entrenador de baloncesto ¿Qué estatura deben de tener las personas Que quieran practicar baloncesto? ¿Tienen que ser tan grandes como usted? No 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 van eso Van las ganas Van el amor En lo que ellos quieran realizar ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros somos ladrones del fútbol Nosotros les robamos los deportistas del fútbol Lo que es el voleibol El baloncesto es un deporte que casi nadie le gusta hacerlo Practicarlo Y resulta que nosotros somos ese tipo de personas Hemos hecho cosas bonitas Hemos participado a nivel nacional Hemos competido Hemos visitado colegios a nivel del valle Donde nos han invitado Y ese es el trabajo que hemos hecho nosotros aquí Y seguiremos haciendo ¿En qué ciudades han estado? Bueno A nivel nacional Estuvimos hace 3 años participando en los nacionales E internacionales en Popayán Luego estuvimos en Medellín Manizales Tolima Risaralda Quindío Estuvimos participando En todos los torneos que hace la Liga del Valle Colegios privados Que son muy buenos en Cali Y apoyan mucho el baloncesto Ahí hemos estado nosotros Háblenos un poco de experiencias que ustedes hayan tenido como grupo ¿Alguna experiencia en especial que los haya marcado? Bueno, como grupo Ante todo lo que formamos es familia O sea, nosotros tenemos un grupo de niños Y lo primero que les decimos a ellos es que Se convierte en una familia La formación de grupos ha sido muy bonita Y lo que más nos ha marcado a nosotros Es como sacar una partecita de Tuluá A competir a nivel nacional Bien, por acá nos escribió Omaira Salazar Del barrio Chiminangos A quien le mandamos un abrazo bien especial Y ella pregunta ¿Es verdad que jugando baloncesto Cresco más? Yo pienso que sí Porque el trabajo es De mucho estiramiento Y ante todo Tiene mucha física ¿Será que nosotros tenemos la oportunidad de crecer ahora? De pronto ¿Qué edad es la óptima para uno iniciar a entrenar ese deporte? Yo pienso que a partir de los 7 años Esa sería la lógica Porque es que el trabajo del baloncesto es De mucha coordinación Y mucho equilibrio Entonces, si lo logras escoger antes de Cuando llegas a los 10 años Vas a empezar a competir y lo vas a hacer bien Bueno, háblenos de redes sociales O números telefónicos Contactos donde los chicos puedan llamarlo ¿Y los papás también? Bueno, nosotros trabajamos prácticamente De lunes a viernes en el parque infantil Con el apoyo del INDER Estamos ahí De 4 a 7 de la noche Edades de 7 De 7 a 12, 13 años De 4 a 5 y media Y después de las 5 y media Ya son edades más Grandecitas Que puedan tener un poquito más de competencia Y de más fuerza Bien Contémosle a la gente ¿Por qué elegir el baloncesto? ¿Por qué este deporte y no otro? ¿Por qué este es especial o que lo hace diferente Al resto de las prácticas deportivas? Bueno El baloncesto es un deporte muy completo El que juega baloncesto juega fútbol Practica natación Practica voleibol Es atleta Maneja muy bien su cuerpo Porque realmente nosotros tenemos dos cerebros Izquierda y derecha Entonces aquí se aprende a manejar esa partecita Aquí no vas a aprender a manejar dos pies Sino que vas a aprender a manejar los cuatro elementos Dos piernas Dos brazos Y dos cerebros que te van a dar mucho Entonces Si el monitor que te va a dar las clases O el instructor que te va a enseñar Lo sabe hacer Vas a ser un excelente deportista en cualquier deporte ¿Qué es lo que más le gusta a usted Entrenar a esos pequeños? No, yo pienso que Tuluá necesitaba algo Porque por ejemplo Cali tiene 48 clubes Palmira en ese momento tiene 18 clubes Buga tiene dos clubes o tres Tuluá no tiene clubes Tuluá no tenía clubes Cuando llegué yo formé el club E hicimos un trabajo de formación Para que estos niños pudieran estar ahí Y se hizo y lo hemos venido haciendo Ahorita en ese momento no tenemos apoyo Pero prácticamente el apoyo lo hago yo mismo Con los padres de familia que son excelentes Son personas que están enamoradas De que sus hijos estén con nosotros Y nos ha ido supremamente bien ¿Qué decir de los chicos que están con usted en ese momento? ¿Hay grandes promesas para el basquetbol en Colombia? Bueno hay un niño que mide 1,98 Tiene 17 años Es un niño Y ahorita pues ya lo vinculamos a la liga antioqueña Entonces ya por ahí le estamos dando pasitos Tenemos unos deportistas que ya pasaron la edad Y están en este momento en la universidad del Quindío En la universidad de Caldas Hemos hecho cositas con ellos Ha sido muy bueno Y ante todo los intercolegiados Porque los intercolegiados marcan ahí Entonces por ejemplo del club salen Aproximadamente 3, 4 deportistas para cada colegio Y más o menos son 36 colegios Entonces yo creo que ese es bueno el trabajo que hemos hecho Bien, bueno pues por aquí un pajarito Mi voz de la conciencia nos dice que Usted tiene muchos trofeos Muchos reconocimientos en el taller Y yo creo que nos hable de pronto de los más importantes O los que más han significado en su momento Para el club de pronto el primero, el último Uno que les haya costado muchísimo ganar Bueno, cuando empezamos a participar por Tuluá Fue algo muy motivante ir a Popayán Porque fue un torneo realmente muy competitivo O sea, Tuluá no tenía básquet Y sacar a Tuluá en baloncesto a competir a nivel nacional Era muy importante Y llegar nosotros con un grupo de niños en categorías mini Y mini infantil Y quedar campeones eso fue grandísimo O sea, nosotros no contábamos con eso Y sobre todo llegar a ganar por más de 30 puntos por partido Eso fue algo muy motivante Y motivó a Tuluá prácticamente Yo motivé el básquet con esos torneos que traje Y esos trofeos Y eso fue algo muy lindo Y nos ganamos el respeto a nivel nacional Donde todo el mundo quería competir con Tuluá Y todo el mundo, no, que trae el equipo, trae el equipo Entonces eso fue algo muy bueno Y entonces eso contribuyó Que fuera creciendo el deporte Y que cada vez más gente se interesara en él Sí, en este momento manejamos un grupo más o menos de 65 niños Ahí en el parque infantil Que me parece que es muy buena población Los padres de familia nos apoyan muchísimo Cuando se nos acaban los balones Ellos están ahí Decimos que necesitamos un uniforme Ellos están ahí Decimos que vamos a competir Los padres de familia inmediatamente Les toca a ellos tocarse el bolsillito A mí también me toca perder algo Pero pues de todas maneras Estamos haciendo algo por Tuluá Y yo creo que eso es lo más importante Un mensaje para incentivar a los chicos al deporte Bueno, un mensaje grandísimo Que yo creo es No a las drogas Sí, el deporte Yo creo que cuando yo empecé con esto Empecé Lo primero que les dije a ellos Era que el consumo de la licencia Era muy malo Trajimos la base de antinarcóticos Que tiene un bus muy hermoso Muy completo Donde ellos muestran Lo que es la drogadicción y todo eso Y lo primero que les dijo Fue que no consumieran Nada de drogas ni nada Y que cuidaran su vida Ante todo Agua y vida Y ese fue el lema Y ahí lo tenemos Agua y vida También que decirle a la gente Uno O por lo menos A nosotros nos sorprendió bastante No es que uno sea el más alto del mundo Pero pues uno tiene una estatura más o menos Y uno lo ve a usted señor Y wow, es sorprendente Contémosle a la gente cuánto mide Bueno, mi estatura es de 2 metros, 2 centímetros Prácticamente a nivel nacional competí con la Liga del Valle Más o menos le traje por ahí unos 32 trofeos al Valle Jugué con Quindío también donde lo llevé a campeón Donde nunca habían ido Rizaralda, Cauca A nivel de interclubes Partí de PECA en muchos clubes Y yo pienso que hicimos He hecho un trabajo deportivo competitivo muy bonito Todavía compito Ahorita nosotros jugamos más y 40, más y 50 en Cali Y a nivel nacional lo hacemos Entonces no he parado de competir Sigo compitiendo Y sigo desarrollando el básquet Me he formado también como entrenador He recibido capacitaciones a nivel nacional e internacional Hace 2 años estuvimos en Puerto Rico Recibí una capacitación sobre unos Sobre baloncesto Prácticamente 4, 5 días estuvimos allá Y es algo muy bonito O sea, aprender para enseñar Bueno, recordemosle a la gente la dirección del taller Pitufo también Para que vayan allá A arreglar todos los gallitos Como dice uno con sus vehículos Ah, bueno, yo estoy sobre la 40 Carrera 40 31, 68 en mi número Y ahí encuentro una valla que dice Grandísima Taller Automotriz Pitufo Fue algo que aprendí Y que nunca quise dejar Y amo ese trabajo Porque me parece que es muy lindo He tenido la oportunidad de tener otro tipo de trabajo Pero la verdad Yo pienso que uno debe estar donde a uno le guste Y donde uno verdaderamente ame Tiene toda la razón Bueno, para finalizar Sería mucha molestia si le pedimos que se ponga de pie Para que la gente vea realmente el alcance de ese hombre Ahí lo tienen ustedes Javier Caicedo Pitufo En el magazine aquí en la tarde Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy Javier No, muchas gracias a ustedes por la entrevista Por invitarme Y yo creo que esto es algo muy bonito Que ustedes lo tengan en cuenta uno Por esa parte deportiva Y por la forma de ser de uno aquí en Tuluá Yo pienso que voy muy conocido Prácticamente quien no me conoce Por donde pasa yo me miran para arriba Sí, sí, sí Yo creo que es el primer invitado Que tengo que mirar para arriba, Caterina Entonces ha sido algo muy lindo Muchas gracias a ustedes por tenerme pendiente No sé por qué, pero me siento súper pequeña Así es Mientras nosotros nos despedimos de nuestro invitado Pues vamos con esa nota de debut Porque hay nuevas implementaciones Y más para hacer en este centro de acondicionamiento físico En el barrio Césped